El de China, Nuevo León, descendiente del rebaje, pata de los helizondos, gallo de mucho coraje, la finura de su sangre se refleja en su plomaje. Desde Cachorro está en Texas, y aunque no quiso estudiar, su prodigioso cerebro le ha ayudado a progresar, negocios los que le pongan, él no se sabe rajar. Él es Javier Elizondo, alto, blanco y bien portado, bigote y barba cerrada, de carácter no dejado, solo es su esposa y sus hijos, con su amor lo han ablandado. Sin título es constructor, no es oveja y cargalana, siempre gana en los caballos, y en los gallos de navaja, y nunca pierde en los dados, ni en el juego de baraja. Javier nunca anda enfierrado, pero hay gente que lo cuida, porque a la prosperidad, no la puede ver la envidia, y él tiene carisma y suerte, vaca y hermosa familia. Ya de Javier Elizondo, aquí termina el corrido, un saludo a su compadre, Roel Coronado el Chino, y un abrazo con cariño, para sus padres queridos. Gracias. 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 Gracias.